Hola, hola comunidad de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien porque hoy vamos a ver dos oruguitas del soundtrack de Encanto pero vamos a ver la versión solista para charango que escribí. Si no vieron el video donde cuento cómo va la melodía, cómo se toca la melodía sola y los acordes, vayan ahí porque les va a ayudar un montón para poder tocar esto. Este video está patrocinado por todos los Patreons que día a día se suman a la comunidad de clases de charango y aprenden mucho mejor y mucho más rápido y más didáctica este hermoso instrumento. En el video voy a tocar la versión solista con la partitura abajo. Si están dispuestos a aprender la canción detenidamente con todos los yates, todos los trucos y herramientas que utilizo para poder tocarla, obviamente por favor súmense a Patreon donde van a poder encontrar no solo esta canción sino más de 180 posteos de diferentes arreglos, canciones, ejercicios, arpegios, trémolos, rasgueos, etcétera, etcétera. Vamos al plano corto. Gracias por ver el video. 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 Por favor comenten abajo. Gracias por ver el video. Porque la verdad que no solo crece la comunidad, sino que día a día veo cómo avanzan los charanguistas que se suman a la página. Así que feliz de estar ahí. Feliz de esperarlos. Vénganse, nos vemos en el próximo video. Vénganse. 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 Vénganse.